Hay magia, hay magia en la vida, hay magia en las plantas, hay magia en las verduras, hay magia en todo lo que hay y hoy quisiera hablarte de la lechuga, la lechuga se utiliza para tranquilizar los nervios si un bebé no se quiere dormir, si llora mucho, prepara una infusión de lechuga preparas el baño, lo bañas con agua de lechuga y vas a hacer que el niño no llore, el bebé vas a hacer que pueda dormir adecuadamente pero también la planta, en este caso la lechuga tiene una esencia que le ha dado al planeta hay un elemento, la lechuga te va a servir para endulzar, para dar amor en este mundo mágico y cuando queremos bajar el enojo, hay un ejercicio muy sencillo en el cual tú puedes, en una hoja de lechuga escribes el nombre de la persona, con esto vas a lograr que, y le enrollas, enrollas la hojita y lo que vas a lograr es de que el enojo de esta persona va a bajar y sobre todo lo más importante es hacer oración vas a limpiar en ti lo que hay en otra persona y entonces es una oración donde dices padre bueno, limpia en mí las memorias, limpia en mí las energías negativas que hay en mí con respecto a esta situación yo suelto, yo dejo ir, yo me libero son afirmaciones pero también es una forma de hablarle a Dios estás pidiendo porque estás asumiendo la responsabilidad que en tú, en ti está el problema pero la lechuga te va a ayudar después de haberla enrollado esa lechuga vas a ver que baja el enojo y la vas a poder desechar a tu composta ya no te la vas a comer ¿sí? no te la comas por favor va a tener efectos calmantes también una hoja de lechuga la puedes poner cuando quieres dormir la pones abajo de tu almohada de tal manera que tú en el sueño puedas oler ahí está la lechuga y esto va a hacer que tu sueño sea tranquilizante puedas soñar bonito que es lo que nosotros tanto hemos hablado ocupa soñar bonito para que puedas vivir bonito cuando hierves las hojas de lechuga esta agua se va a utilizar para los pisos esta esencia estamos hablando de aromoterapia no estamos hablando de brujería estamos hablando de aromoterapia hierves el agua hierves la lechuga y esta lechuga te va a servir esta agua te va a servir para trapear tu casa cuando parece que hay mucho enojo cuando hay situaciones en la familia que no que no se resuelven la aromoterapia nos va a ayudar a entrar en nuestro centro y poder solucionar esta situación me dicen don calanchoe pero mi nombre es ramón gallardo yo quiero llevarte salud física mental emocional y espiritual las plantas traen magia y y la magia está dentro de nosotros y te la quiero enseñar recibe mil y un bendiciones ¡Gracias!